Música Bueno que tal camaradas sean bienvenidos a mi canal En este video les voy a mostrar como instalar el SAM en linux min 17.02 Lo primero que tenemos que hacer es descargarlo desde la página oficial O desde la dirección que les voy a dejar ahí en la descripción Lo podemos descargar de aquí o como a ustedes mejor les parezca En esta parte nos dice que compartamos por twitter que estamos instalando el SAM Pues lo vamos a compartir nomas para que no digan que somos gachos Bien camaradas para los que no sepan para que sirve este programa Les explico Este programa sirve para montar servidores web que tiene como lenguaje de programación interno El PHP Y para la base de datos tiene el MySQL Poco a poco lo vamos a ir viendo ahí en los siguientes videos Como es su funcionamiento En otras palabras sirve para montar páginas web Bueno una vez que se haya descargado el pequeño archivo ese de 120 y tantos megas Es bien pequeño aunque depende de la velocidad del internet con el que lo estén descargando Bueno ya que lo descarguen tienen que ubicarlo en la terminal para poderlo instalar Una vez que ya tengamos ahí el archivo ubicado Tenemos que asignarle ahí unos derechos Para que lo abra correctamente Y después ya lo ejecutamos Los comandos los voy a ir dejando ahí en la descripción del video Si tenemos problemas para encontrarlo podemos ir a donde están las carpetas Y en la parte de arriba viene la dirección del archivo Y ahí abajo viene el nombre del archivo No es necesario cambiarle de nombre Con el comando que viene abajo ya lo toma automáticamente Bueno ya le asignamos ahí los derechos Ahora hay que instalarlo Si batallan para hacer eso Pues hagan copiar y pegar Y ya no batallan así le hice yo Así se soluciona la vida Así se pasa a la universidad Para que van a decir que no sé si Luego de eso pues nos va a pedir la contraseña de administrador O root Osea le ponemos A cabrón no sale Ahí wey Ya empezar a dar lata a esta fregator A ver esperenme Parece que ahí ya quiere salir Es que como que a veces A veces hace que me equivoque esta cosa Y no quiere salir Pero ya ya está saliendo Le damos siguiente A todo siguiente Lean ustedes Yo no leí Pero ustedes si deben de leer Siguiente Ahí nos dice que el instalador fue hecho por BigNami Creo que eso dice Dice Perdón si no completo las palabras Y ahí esperamos a que un ratillo Ahí a que se instale Ah cabrón ya se instaló Va bien rápido Como podemos ver aquí ya En esta versión no sale el panel Es la primera vez que veo que sale un panel para iniciar los servicios del MySQL y del Apache 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 Iniciamos ahí el servicio del SQL Y ya luego empezamos a trabajar Como ven en la página de fondo ya nos salió ahí la página que está montada de prueba Aunque ya se quitó O la quite Ok Ahí nos dice el puerto del SQL Lo importante ahorita es ver como abrir este panel Se pueden iniciar los servicios por terminal Pero sé que algunos son flojos y nos gusta ver ahí de manera gráfica Así que vamos a buscar a ver si está por ahí el panel Aunque no lo encuentro Creo que el panel lo vamos a ejecutar de la terminal también No lo dudo Ni un poco Vamos a abrir ahí en donde está alojado Tal vez si lo abrimos Start Esa va a ser para iniciarlo Bueno Bueno me brinque eso Para abrir el panel va a ser con Con ese Con esa Con esa letra No me acuerdo como se llama Buscamos ahí el directorio por medio de la terminal Aquí hay un detalle Aquí hay un detalle para irse atrás de una carpeta Me quebré la cabeza Esa no es como en windows Que es cd punto punto Aquí es cd espacio punto punto Tienen que respetar ahí el espacio Y ahora para correr el panel Escribimos lo siguiente Cd sudo y manage linux esa madre Esa madre Y punto run Bueno vamos a batallar Nos faltó la r ahí Bueno no se puede A la fregada si no pueden pues Denle ahí Copiar y pegar Y ya asunto arreglado Así de fácil Y ya va a quedar ahí esa onda Van pegar Ojo tienen que estar posicionados Ya ven ahí salió ya el panel Bueno camaradas Sería todo por hoy De este Cualquier duda O sugerencia Ya saben En la caja de comentarios No olviden puntuar el video Si salió bien o mal O lo que sea Bueno eso sería todo Estamos ahí a la orden Adiós ya me voy Porque me está dando hambre Saludos